La productora Carla Estrada no solo cuida cada detalle de lo que se verá en pantalla, sino también de lo que ocurre detrás, es decir, un ambiente libre de acoso. La productora Carla Estrada aseguró que cada vez está más cerca el lanzamiento oficial de la bioserie de Gloria Trevi, revelando algunos detalles sobre su reciente visita a diferentes países latinoamericanos, donde se reunió con algunas de las mujeres que en el pasado estuvieron cerca de la cantante. Pues ahí va, no, van avanzadísima. Ya los capítulos ya, pero todavía están en revisión. Y estamos, empezamos la preproducción en agosto. Entonces ya a la hora sí los voy a ver. Bueno, pues ahora sí ya yo pienso. Primeramente Dios. Mira, estuvimos en Argentina, en Brasil y en Chile. Estuvimos con algunas de ellas cerca, platicando, compartiendo, y pues acercándonos un poquito a los lugares donde sucedieron algunas de las circunstancias. Yo ya había tenido entrevista con ellas, entonces ya las conozco y de alguna forma tenemos alguna comunicación constante con ellas. Son niñas muy lindas y la verdad que lo único que puedo decirles es gracias por abrirme las puertas de su corazón. Y en este momento nos abrieron las puertas de su casa, de su familia. Estrada reveló lo cuidadoso que fue el casting que realizó para encontrar a la actriz que interpretará a Trevi, con el objetivo de que no surgieran rumores de posibles abusos dentro de su producción. Sí, o sea, uno aprende también. Entonces, es verdad, estábamos en el casting y Arturo era el que era el actor y les hacía así en la cara a las niñas, estábamos en Chile. Y yo me quedo viendo, cosa que en otro momento no me hubiera llamado la atención. En ese momento me llama la atención y le digo, Arturo, no las toques, porque no vayan a pensar que estamos nosotros, aunque había mamás y había todo, digo, no, no, no. Entonces, uno tiene que cambiar, uno tiene que abrir los ojos y tenemos, te digo, así como tenemos el derecho y la obligación de denunciar para que las cosas no vuelvan a suceder, también tenemos el derecho y la obligación de ser muy cautelosos. Finalmente, la productora opinó sobre las recientes acusaciones que ha recibido Coco Levy por parte de algunas mujeres quienes lo señalan de supuestos abusos. Mira, lo conozco a Coco, a mí se me hace una persona educada, decente. No puedo decirte en específico de ese evento porque no lo viví, no lo conozco. Lo que sí te puedo decir es que nosotras hemos tenido que trabajar un poquito más duro para poder ocupar el lugar que estamos ocupando, que la diferencia existe todavía y hay mucho por hacer, que la violencia y el acoso no nada más es de hombres a mujeres, también es a los hombres, la violencia también es hacia los hombres. Lo más importante es que ablchemos la voz, las personas que pensemos que tenemos que alzar la voz y decir lo que tenemos que decir. ¿Qué acertada es, Carla? Muy coherente y cuando se habla, se refiere a Arturo, Arturo Lorca, es una persona que trabaja dentro de su producción, actor también, de muchos años, Lorca, sí, querido por la prensa, que lo conocemos, pero la gente también, y lo ha visto seguramente la gente porque salen todas las novelas de Carla. Siempre. Y él forma parte del equipo de Carla, estaba también como su productor y entonces de repente cuando dice que tocarle la cara a las niñas, pues sí, hay que tener congruencia, ¿no? Y si están siendo temas delicados, es decir, hay que cambiar esta parte también, aunque no estamos haciendo nada mal. Claro, tienen que pecar de discretos, ¿no? Exactamente, entonces sí es, creo que sí es abrir los ojos y como decía Carla, en cuanto a su producción de no permitir los abusos, porque evidentemente ya al ser mujer sabe lo difícil que es destacar en un mundo donde comúnmente está lleno de hombres y al día de hoy todavía quienes se encabezan los puestos de poder. Carla, ¿cómo es al interior de su producción? Carla, cuando ella ve que hay una injusticia o tú, Addis, vas y le reportas una injusticia, lo que hace Carla es juntar ambas partes. Confrontar, ¿no? Confronta, escucha y entonces después de una confrontación toma una decisión. Jamás la vas a ver que toma una decisión sin escuchar la otra parte. Cuando escucha ambas partes y casi casi como perito ve pruebas, ya decide y toma decisiones, lo cual me parece es lo más coherente que puedes hacer para llevar también con dignidad. Para ser justo, y ahorita cuando también responde a un cuestionamiento difícil, ¿qué va a responder Carla respecto a las acusaciones que involucran al señor Jorge o conocido como Coco Levy, presunto tema de acuso e incluso abuso sexual? Pues puede ser, no hablando del señor Levy, ojo, guardando la distancia, pero pueden ser los mejores padres, los mejores amigos o amigas, compañeros o compañeras, las personas más agradables del mundo, pero si están involucradas en un caso de presunto abuso, acoso o incluso violación sexual, uno tiene que dejar eso a las autoridades. Exactamente. Y qué bueno que en manos de Carla Estrada está esta serie, este trabajo de Gloria Trevi, porque además ella dice que más allá de contar muchas situaciones con Gloria Trevi, lo que será es que van a darle poder a estas voces que no tienen poder y darles esta voz justamente a las personas que no se han animado. Que obviamente, y también lo comentaba en una entrevista, punto de aparte, Lorena Herrera, es que hay que definir bien también qué es acoso sexual, qué es abuso sexual y qué es violación. Exactamente como ponerle nombre y apellido, ¿no? Porque también muchas mujeres se han manifestado, pero de unos años para acá, ¿cierto? Exacto. Y es una cantidad de mujeres que dices, ok, yo no sabía que esto era abuso, yo no sabía que esto era acoso. Precisamente porque antes lo teníamos muy normalizado, ¿no? Exacto. Se veía como normal, como que era parte de tu día a día, era normal que a las mujeres les hicieran piropos ofensivos, ellas tuvieran que aguantarlos, pero también a los hombres, ¿eh? O sea, creo que aquí es una cuestión de ambas partes, exactamente bilateral, y todos tenemos que ir aprendiendo. Claro, y caes en cuenta de que en determinado momento fuiste víctima y lamentablemente no lo sabías, pero las cosas están cambiando.